Hola amigos, ¿cómo están? ¿Quién es Antonela? La estamos vistiendo, la estamos poniendo guapa Despertando Es que le tocan las vacunas Así que ahora me está haciendo ahorita De mamá De mamá responsable La vamos a llevar a la vacunación Por cierto, dicen que Amor, yo creo que usted me debería estar ayudando En esto mientras yo me arreglo ¿Usted si se va a ir o no? Yo no, me quiero echar Una cremita en la cara Ay, ya no vamos a ir a entonces Ayúdeme Hola bebé, hola mi amor Va, vamos a cambiarla Vamos a ponerla bonita Antonella, Antonella Hoy le toca la vacuna Vamos a que la fuya el doctor Vamos a hacer la puya el doctor Aquí está Anelita Es una bebé hermosa Antonella Cachetona, gorda Y muy sonriente Vamos a ir a que la fuya el doctor Así que acompáñenos amigos Porque le toca su otra dosis de vacunas La vacuna de los cuatro meses Hola mi amor Hola Que le digo que veo que no le combiné el cancho Ah si, ya veámosla Hay que desear Tenemos que sacar esto Mi teléfono Cleo Que necia Cleo Y Ody Vengan a hacer para acá No, que es que estos babosos pasé adquieren Que salieron todos Cleo ¿Acaso? Adentro Una malla Ahí Llamalo Loco Adentro 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 ¿Acaso? Adentro Aquí llevo yo el coche Estamos a puro mediodía Son casi Casi las dos de la tarde Y el sol está bien 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 Hola La proteja La proteja La proteja La proteja La proteja La proteja En la cara Se le va a caer en la cara A ver El abuelo El abuelo Suena Y vende coco Acá papá Le voy a enseñar papá Vamos donde tonela vamos donde Antonella vamos a llevar a Antonella pues si, noto la diferencia hace un mes que la trají no, hace dos meses no un mes todavía iba acostadita la niña y hoy ya la podemos llevar sentada ese es un avance si, es cierto y ahora Armi pues yo vi un mes con un videito donde le hacía reír a carcajadas si, ya se ríe a carcajadas hola amor hermoso hola, hola mi peboste muy barbón y va también Antonella va muy hermosa la verdad estoy muy contenta porque Antonella está sana si y para que esté más sana le vamos a llevar a que le pongan sus vacunas es correcto es una niña valiente no llora bueno, la esposa va a llorar si, es probable que llore hoy también y como no va a llorar si como ya no duele lo vamos a grabar cuando estemos allá dicen que las mismas le van a poner si, las mismas gracias bueno, gracias cuando estemos allá entonces se siente así un clima tan navideño el viento todo el ambiente se come la manita se come la manita yo creo que ahorita ya puedo usar la silla es que si tenemos la silla para ella pero la compramos grande la última vez que la pusimos no le quedaba, no quedaba muy bien no, incómoda se veía ella horriblemente incómoda pero yo estoy viendo que ahorita ya agarra un poco más ¿ves? si ya la voy a poner para ver como le queda si, sería bueno solo para medirla la ventaja es que el seguro social de aquí del centro de estudio está a unos pasos a unos pasos está a menos de 5 minutos no a 5 minutos ¿será? sí, porque si encuentro un tráfico llegan los 20 minutos no, es que estoy en las mismas condiciones ideal sin tráfico, me joda hola mi amor hola, 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 dígale hola estamos en el... ¿está ahí donde estamos? ¿por qué estamos parados? estamos esperando que la luz se cambie a... a verde ahorita está en rojo desplazada al desplazada del centro de estudio raro raro de la luz en el centro de estudio del centro de estudio de la luz hola no le luce ese gancho tenía que ser un gancho rojo Nunca cambió No cambió El plan está así El parqueo El parqueo se baja En el árbol de fuego Y yo voy a buscar el parqueo Y usted se adelanta Y yo lo alcanzo en el tercer nivel Ya estamos acá En el segundo Y por aquí no se puede quedar detrás del plan Mira Yo creo que si No Dios, ahí había espacio Ya voy a ver Este es el parqueo Sí Salud bebé Apájese Apájese Ya la alcanza Apájese Estoy bien Despídese Ya alcanza complicado aquí no hay parqueo pero allá va Armi lo importante es que allá va Antonella allá va me van a poner las vacunas me dijeron que es solo a vacunas y me agarraron solo es vacunas el control no lo va a pasar ah no es que control no es ahora si control más vacunas buenas buenas sube la cuestión es que un papelito dice control más vacunas hoy solo va a tener control no hoy solo va a tener vacunas el control este al piso vaya como ya unas 4 vacunas le vamos a poner tiene esta lista ¿verdad? si le va a dar calentura eh igual que lo anterior son las mismas vacunas y mira ella me quiere preguntar la de influenza no le vamos a poner y no no hay nada esa salud ella me hace dijo le desempeño la compañía línea de fondo del canal esa mali con la depende ¡Suscríbete! 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 ¿La apudiaron otra vez? Ya le quito el llanto ¿Ya? Tranquila está Hola mi amor hermosa Hola preciosa Ya la apoyó el doctor Ya salimos amigos Fueron solo las vacunas No hubo control Perdimos la cita Al control tenemos que venir por cupo Porque esa si se perdió La cita Explique por qué se perdió A vacuna dicen que podemos venir El día que nosotros queramos Y por eso venimos hoy No Yo pensé que iba a haber también control Yo también pero no Ajá Entonces nos dijeron de que viniéramos por cupo O sea venir con cupo Significa que usted viene Digamos viene el día lunes A pedir cupo Es probable que se lo den Y también es probable que no se lo den Es complicado Ajá puede venir usted a perder el día Ajá Este Pero vacunación Si puede venir Cualquier día que Que o sea que Si porque las vacunas van cada dos meses Entonces eso nos pasa Pero no has dicho por qué perdimos el control Ah es que perdimos el control Porque el control nos tocaba el día Miércoles Que estábamos en la alerta Estábamos en la mera alerta roja De la temporal Estaba lloviendo No tanto Poquito estaba lloviendo Pero Esa U dijo no hay que exponerla No porque Estábamos en alerta roja No había Ni las escuelas estaban yendo Y pues Había humedad Llovía Hacía frío Y la malvada Dijo Como dije Y para mí el control Créanme si es importante Así para hacerles así Y tenemos más fe de control Que en la pediatra Este Cada dos meses tenemos control Con la licenciada Y cada También dos meses verdad O mes Con la pediatra Ajá Pero si ustedes me dicen No Se sacó cero la pediatra Ajá En serio se sacó O sea para atención Ahí sí Lo lamento No pero la licenciada Pero la licenciada sí Ah sí una atención La ventaja es que ya sabemos cuánto pesa Entonces yo sí quiero venir al control Porque la licenciada sí Y uno miren mucho puede investigar Muchos le pueden decir a uno pero Pero es importante que le estén revisando el desarrollo del bebé Así es Y bueno amigos les cuento que ahorita vamos a ir a comprar unas cositas Porque Aprovechando que andamos aquí en el mero centro Ajá No sé si es hacerlo como otro video allá en la compra Ajá Pero andamos comprando un detalle Así es Así es Porque Antonella necesita tener madrina Ah es cierto Ya estamos Ya estamos viendo cómo hacer para el bautizo Solo que el padrino no sabe Ni la madrina Padrino o madrina no sé qué es Y entonces queremos hacer algo de especial para la pedida de madrina Sí Es como la pedida de mano Así viene siendo Ajá 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 Sí Entonces pues ese va a ser otro capítulo Pero de la madrina No le gustan las cámaras ¿Cómo va a ser? Esa va a ser una de las condiciones ¿Qué condiciones? Que la madrina va a tener que ser grabada Aquí No tiene que ser así Todo tiene que quedar en el recuerdo Pero eso ustedes lo van a ver en el próximo video Miren un negocio de venta de cositas Miren Les voy a mostrar Vamos a comprar el fiel Ese negocio es nuevo Exacto Espera No, ay Yo se los quería poner pero no se pudo Ay, pasos Venden como artículos de cocina Veo unas ollas Ahí Espejos también, Saúl Sí Son grandes Creo que vamos a venir a curiosear Bueno Entonces ¡Qué bonito, Coco! Le tenemos que dar taile, ¿no? Le tenemos que bañar, llegar a casa ¿Cuánto es la dosis? Ni recuerdo 8.000 Quizás 8.000 8.000 8.000 0.8 ¿Qué pasó? La vez pasada en un comentario dijeron que Antonella la hacía así cuando estaba haciendo popó No va No No Si no a cada ratito hiciera Bueno amigos, este ha sido el recorrido Esperamos que Antonella no se nos vaya a poner enferma La vez pasada la vez pasada no se enfermo No, gracias a Dios Es valiente Es fuerte Así al dolor Y gracias a la chiche Así que de igual manera ahora esperamos que Antonella no se nos vaya a enfermar Aunque tenemos Tylenor Hay que darle, aunque no esté enferma, hay que darle, dicen Sí Son tres días más o menos, ¿verdad? De malos síntomas Y de ahí pues Imagino que Paluna ya va a estar bien Sí ¿Me pidas? Le vamos a grabar ahí en la casa Bye Bye